La llamada verdad histórica sobre la noche de Iguala fue en realidad la construcción de una mentira desde la Procuraduría General de la República, sembrando y manipulando evidencia, torturando supuestos implicados y creando cortinas de humo para robar la esperanza de verdad y justicia a las familias y apagar a una sociedad que clamaba justicia en las calles. Desde el 2019, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa ha impulsado decenas de acciones de búsqueda en terreno, trabajo de contexto y documental, el análisis de pruebas científicas con instituciones nacionales e internacionales, análisis telefónicos de mensajes, ubicaciones y redes, reuniones periódicas con familiares y contrastado fuentes y evidencias para saber qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lograr su localización e identificar a los verdaderos responsables dentro y fuera del gobierno. En las calles se sabe desde hace años, pero ahora se reconoce desde el gobierno. Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Una de las evidencias más contundentes que ilustra la participación clara de las instituciones y que fue ocultada por la PGR, es la ruta que siguió el llamado Quinto Autobús. Los estudiantes buscaban trasladarse a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre, por lo que tomaron varios autobuses sin saber que uno de ellos, precisamente el que omitió mencionar la mal llamada verdad histórica, provocaría una reacción violenta de grupos criminales y autoridades, pues contenía droga o dinero ocultos. Después de que los estudiantes desaparecieron, cuerpos de seguridad y grupos delictivos se organizaron para abrirle paso a ese camión en todos los retenes que encontró hasta salir de Guerrero. Además, las acciones del Estado, contrarias a su deber, no se reducen solamente ese día. Las familias de las víctimas se enfrentaron a una clara obstrucción en su acceso a la justicia por parte de la entonces Procuraduría y del Poder Judicial. Cada una de las instancias hicieron lo contrario a su deber, complicaron el proceso dilatando y dividiendo expedientes, liberaron a los acusados bajo la premisa de que fueron torturados, pero no persiguieron a los torturadores, desecharon pruebas obtenidas con colaboración internacional, descartaron el delito de desaparición con argumentos insostenibles, ordenaron destrucción de videos, entorpecieron las investigaciones y ocultaron la verdad. En años recientes han fallecido al menos 26 probables responsables de los hechos, y uno de ellos fue ejecutado durante un operativo fallido de la Fiscalía General de la República. Autoridades y actores de todos los niveles que debían garantizar la seguridad de la población colaboraron con suma crueldad para desaparecer a 43 personas, amparados por la mentira, la simulación y la impunidad. ¿Qué intereses estaban detrás? La investigación seguirá avanzando, no habrá carpetazo, pero lo tenemos claro, Ayotzinapa es un crimen de Estado. Buenas tardes y actores de todos los niveles que debían garantizar la seguridad de la seguridad.